hola amigas bienvenidas a creaciones y manualidades ángeles para invitarles a este otro bordado sigo con los este tortillerito me parece que ya este es el último tengo otro más aparte de este y pues me tocó puras canastas casi la mayoría y entonces estamos trabajando aquí en en esta en esta canastita aquí este vamos a deslizar nuestra aguja para hacer este un bordado no muy ancho y vamos a ir trabajando poco a poco haciéndole todas las figuras a nuestra canasta muy bien vamos a darle un poquito aquí aquí también vamos a hacer este de aquí y el de abajo vamos a ir poco a poco vamos a tratar de cubrir todo lo que está dibujado para que nos quede muy bien el trabajo de estas canastitas ahí vamos a ir poco a poco buscando la forma que nos quede muy bien ya que tiene pues este diferente el dibujo ¿verdad? unos están horizontal otros vertical pero ahí vamos a ir poco a poco para que nos quede muy bien este bordadito aquí vamos a hacer poquitos para podernos bajar en la partecita de aquí vamos a hacer poquitos para podernos bajar en la parte de acá vamos a hacer de aquí no yo creo que vamos a irnos para acá y para traernos todo el trabajo de aquí para allá vamos a abrir aquí vamos a pasar a la parte de acá localizando unos son horizontal otros son vertical ortos son vertical las figuras continuamos con este otro hacemos esta parte de la orilla Poco a poco para que nos quede muy bien Y continuamos aquí Haciéndolo este trabajo Esta partecita de aquí Y nos vamos hasta la parte de acá Y así vamos a estar trabajando Todo en nuestra canasta Amigos, que mira Para que nos quede Muy bien bordadito toda la canasta Ya que tiene estas figuras Y ahí vamos a ir poco a poco Vamos a hacer este otro de aquí Este es un hilo como color pobre Este, muy bonito Tengo uno pero que ya tiene tiempo Y siento como que con el tiempo pierde su firmeza a nuestro hilo Mejor quise poner este otro para continuar con nuestro trabajo de bordado Vamos para acá Vamos a ir poco a poquito Y así vamos a estar trabajando todo nuestro bordado Una vez vamos a subirnos hasta acá Una raya aquí, otras no Para que nos quede muy bien Vamos a subirnos y empezar con el hilo como color Y vamos a hacerla a ver si este ritmo y luego pasaremos a hacer nuestra manzana la manzana que le dio Eva Lan y este estamos comiendo un hilo matizado ya que la manzana pues cuando está empezando a madurar tiene dos colores tanto como rojo como un poquito rosita pues estamos trabajando en esta bonita manzana que vamos a bordar un trabajo de macizo para que nos quede muy apetecible esta fruta ya eso es lo que le está dando también mucho color a este bordadito ya que pues la naranja la hicimos un poquito amarilla semejando que está verde el mango que ya está bien maduro y la pera esa también está está muy todavía no está muy madura y este y estamos poniendo este rojo matizado para que le dé más vida a nuestro bordado ahí vamos poco a poquito vamos a darle todo el contorno deslizando nuestra aguja poco a poco ay perdón ay perdón aquí vamos poco a poquito sin salirnos mucho de lo que está bordado en la parte de adentro muy bien aquí si ustedes se fijaban había una figura vamos a poner esta figura y esta otra vamos a ponerle un rojo pero de un solo color deslizando nuestra aguja así poco a poquito un solo color aunque me hubiera gustado haberlo puesto más bien color rosita porque saben que no se ve vamos a cambiar mejor por un rosita ese no se ve muy bien y vamos a cambiar hilo como si lo hay nomás falta que no quiera coser porque como es hilo iris me voy a querer dar problemas porque como ya está muy con mucho hilo vamos a ver si nos las hace buenas vamos a empezar por acá pues parece que se ve un poquito mejor ahora al otro lado este es un rosita y no, no se alcanza a ver mucho pero ahí vamos a ver este otro que siempre nuestro hilo iris de seda haga un poquito más de problema y eso yo lo tengo muy comprobado y duré muchos años usando oiris y ay como dice mi esposo me traía el alma ardiendo diario la forma que nos queda esta canastita espero que me hayan entendido y que les haya gustado y muchas gracias por su amable atención ahora dale click en me gusta y suscríbete con las partes que leo pues aquí va de nuestra ¡Gracias!